Si piensas que no Si piensas que sí, es que no Si piensas que no, es que sí Y si piensas que sí, es que no No hay manera de entenderse No hay manera de entenderse Y ni siquiera comprenderse Y ni siquiera comprenderse En ese caso la solución Poner los recuerdos en el cajón Si en el viejo cajón Y terminar con la sin razón Si digo blanco, tú dices negro Si digo negro, tú dices blanco Y cuando dices dije, ahora dices ciego Y cuando dices dije, ahora dices ciego Y es normal en absoluto Este desagradable tras ciego Y yo te aseguro Que me niego Que me niego Con la sin razón Con la sin razón Pero lo mejor es marcharse Simplemente a la francesa Sin ni siquiera decir adiós Y dejando el corazón Y dejando el corazón Sobre la mesa Despedirse a la francesa Despedirse a la francesa Despedirse a la francesa Despedirse a la francesa